Hola, buenos días, mi nombre es Juliana Vidal y estás viendo El Castillo de Salomé. Bueno padres de familia, en el video anterior estábamos viendo cómo se hacía la primera sección del método Glendoman, el método de lectura. ¿Cierto? Entonces, para el día de hoy les voy a explicar cómo se hace para el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y ya cómo se empieza nuevamente la semana. ¿Listo? Bueno, entonces, la metodología es muy fácil, es súper sencilla. ¿Cómo lo hicimos el video pasado? La primera vez. ¿Qué es? Cogemos una categoría, en este caso les voy a explicar con los animales del mar. ¿Cierto? Entonces tenemos acá los animales del mar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el primer día? El primer día sería como se los expliqué, se pasan. ¿Cierto? Rápidamente las fichas y se repite tres veces esta misma sección durante el día. ¡Listo! El segundo día, cogemos estas que fueron las del primer día, se pasan y se muestran nuevamente tres veces al día. Y cogemos una nueva, es decir, por ejemplo, tengo la categoría de los nombres de los deditos, ¿cierto? Entonces, el segundo día cogemos dos categorías y esas dos se hacen en tres secciones, ¿cierto? O sea que ya tenemos seis secciones, cada sección cinco segundos. El tercer día, lo mismo, se repite. Animales acuáticos se repiten de las tres secciones, se repiten tres secciones también de los nombres de los dedos y se repite una sección nueva, tres veces al día. El cuarto día, lo mismo, es igual, la metodología es siempre la misma que pasa. Cuando lleguemos a viernes o al quinto día, perdón, Entonces, ya el lunes llegamos y retiramos la primera que comenzamos, que fueron los animales acuáticos. La retiramos y ingresamos una nueva. En este caso, serían las figuras geométricas, círculo, triángulo, pentágono, etc. Entonces, padres de familia, simplemente es esta la metodología. Siempre, todos los días, se ingresa una categoría nueva. Vamos sacando una viejita y se ingresa una nueva, una vieja, una nueva, porque ellos siempre quieren estar aprendiendo cada día más y más. ¿Cómo lo pueden hacer de pronto un poquito más creativo? Diciéndole al niño que quiera aprender. Por ejemplo, yo en mi blog, como lo explicaban en uno de los primeros videos, tengo todas las categorías. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto a Salome que quiere que le enseñe. Entonces, ella me dice, Ah, Tante, anoto la fecha para saber qué antigüedad tiene esa categoría para luego retirarla. Eso es todo, padres de familia. Es un proceso muy fácil, no quita mucho tiempo. A continuación les voy a dejar un video, cómo realizo yo los ejercicios con Salome, para que no sea de pronto un poco aburrido, sino más bien divertido. Hasta pronto, que tengan un buen día. No olviden darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Chao, un besito. Bye, bye. Delfín, porca, turón, pulpo, medusa, ¡Bravo! La medusa pica. Sí, mi amor, la medusa pica. Pica muy duro. Sí, mi amor, estos son los animales del... Mar. Muy bien. Le damos el saludo. Liz, las, los... Hola. Dile hola. Vamos a hacer el juego de las... Palabras. Listo. Esta mañana... Ay, no las hicimos con su amada. Ah, bueno. Esta mañana hicimos el juego de las palabras, pero hicimos la de los animales del... Mar. Muy bien. Y ahora nos toca la sección de las figuras, Leo. Métrica. Muy bien. Chocas a cinco. Muy bien. Preparada. ¿Lista? Ya. Y viene. Acá dice... Rombo. Rombo. Acá dice... Triángulo. Acá dice... Espera. Espera. Acá dice... Pentágono. Acá dice... Círculo. Círculo. Muy bien. Chocala, chocala, chocala. Eso. Con energía. Eso. Besito. Te amo. Hola. Así lo hacemos. Espero a que suene la alarma. Y cuando suene la alarma, entonces ella llega a llevar la bolosa, luego llega más o menos hasta acá, y yo le paso rápidamente las palabras. Oiga, mami, escucha. ¿Qué es ese sonido? La alarma. La alarma. ¿Y qué quiere decir? Quiere desparada. Dos. Dale. Muy bien. Y aquí viene Salomé, jugando a la bolosa. Se acerca. Se acerca. Y llegaste. A la una, a la dos, y a las tres. Ay, te amo. Te gusta jugar en juego de las palabras. Te amo, mami. One. One. Two. Three. Ya. Uno. Uno. Tres. Tres. Ocho. Ocho. Dos. Dos. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Eso. Dos. Eso. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Agáchate. Lista. Va a pasar rápido. Meñique. Meñique. Corazón. Corazón. Anular. Anular. Índice. Pulgar. Pulgar. Muy bien.